Baby Corta en la bolsa, niña, claro Que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Otro pedo Fue San Requie Fancy Ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Baby 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 En el antro Me pongo bien loco Quiero decir que lo pongo en mi cuarto Y me pongo bien loco En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo En el antro borde Y me pongo bien loco Yo te provoco Baby me vuelves loco Nos espero al hotel de arriba del Mercedes Mirándome a los ojos Hazme tuyo otra vez Por última vez Sabe que estoy loco Pedí el tuciprocel No la llegué a Chanel Quería probarme un poco Ya le quité el antojo Tragos de genio y loco Ya van a dar las seis De arriba de tu piel Quiero pegarme un polvo Y chingarte bien coco Baby que más ¿Qué fue? ¿Qué tal? Si por la noche apagamos los dos el C Baby Bien chula y aparte de todo tú eres niño bien Que hola Y así suena El amor de la calle Baby Que si ganas no las paga carnal La verdadera presión Nace el 12 y el 4 viejo Fuerte Sa Régida viejo Como siempre pariente Chula Prendeme el porro Maquillate otra vez No vayan a saber lo que te hace este cholo Contéstale a ese güey Dile que todo bien Mami borra las fotos Que tomamos ayer Que tomamos ayer Sin ropa en el motel Con las luces en rojo Barbie modelo porno Yo cosquete Que rollo El diablo hecho mujer Por ti me apretó Y en todita te conozco Hasta mejor que el tonto Baby que más ¿Qué fue? ¿Qué tal? Si por la noche apagamos los dos el C Baby Bien chula y aparte de todo tú eres niña bien Baby que onda Mientras si por la noche apagamos los dos el C Baby Baby Que onda Mientras si por la noche apagamos los dos el C Mientras si por la noche apagamos los dos el C Mientras si por la noche apagamos los dos VIP No Estoy bastante Y questions Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.